Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Recuerda, si te gustan mis videos, por favor, da like, compártelos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cada vez que yo subo un nuevo video. Bueno, esta ya es nuestra tercera y última entrega de nuestro sistema de minado, nuestro anillo de minería de criptomonedas y hoy vamos a ver cómo configurar los programas para la minería y qué criptomonedas minar. Vamos a hacer unos ejemplos con diferentes criptomonedas para ver nuestro anillo de minado, qué rendimiento tiene con cada una. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver cómo configurar nuestro anillo de minado y los programas para minar criptomonedas. Bueno, aquí estamos en el prom de nuestro arreglo de minado, que ya en videos anteriores, en los dos videos anteriores que están en las tarjetas interactivas, vimos su ensamblaje y su configuración, como ya había dicho. Entonces, ahora vamos a bajar los diferentes tipos, los diferentes programas para minado de criptomonedas. El primero que vamos a bajar es CC Miner. ¿Para qué? Para minar monero o Dashcoin, que están basados en criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacemos git clone del repositorio de CC Miner, Criptomonedas. Y una vez nos ha descargado con el clone el repositorio de GitJab, vamos a proceder a compilarlo. Primero, vamos a hacer un mb para cambiarle el nombre, para que nos quede más fácil de ahora en adelante, nada más CC Miner. Y nos cambiamos el directorio de CC Miner y colocamos el comando .slash configure. Este nos va a generar el archivo de make para poderlo compilar. Aquí nos salió un error. Necesitamos la OpenSSL Library, la librería de OpenSSL, porque las conexiones hacia el pool deben ser encriptadas, totalmente cifradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un app install openSSL lib para instalar esta biblioteca que necesitamos. Entonces, con app get install lib SSL-dev, instalamos la librería de desarrollo que necesitamos para esto. Vamos a volver a correr el .slash configure para ver si nos pasa o si necesita otra biblioteca para hacerlo. Y efectivamente necesitamos el libcurl. El libcurl nos permite acceder por medio de URLs basadas en HTTP a sitios remotos. Entonces, obviamente, por eso necesitamos el SSL, que lo haría por cifrado, y el método para poder pasar la comunicación del miner hacia el pool sería por medio del protocolo HTTP. Y por eso necesitamos instalar el libcurl. Bueno, aquí lo estamos terminando de instalar y creo que con esto ya quedaríamos full para poder seguir con la instalación y la configuración del CC miner, que nos permitiría minar cualquier criptomoneda basada en KryptonOp, que es el algoritmo que se utiliza para Monero y para Dashcoin. ¿Ok? Entonces, una vez terminamos de instalar el libcurl, como lo diríamos en español, que sería más bien la librería CURL, o CURL, vamos, acto seguido, a correr el punto slash configure para que nos efectúe, como les decía anteriormente, para que nos construya el archivo de make para poder hacer la compilación de este programa de minado. Ahí ya terminó de hacer la instalación del paquete. Entonces, allí efectivamente ya podemos hacer, podemos volver a correr el punto slash configure para que nos genere el archivo que ya les comenté. Bueno, entonces ya podemos ejecutar el make porque ya nos terminó de correr el configure y aquí podemos ver que efectivamente nos está compilando el ccminer. Yo solamente coloqué make porque pues solamente tengo un procesador bastante, digamos, discreto, pero con make menos j y el número de procesadores, el número de hilos, pueden hacer una compilación más rápida. Ahora vamos a ejecutar el ccminer. ccminer menos a kryptonote menos o la URL donde vamos a minar nuestra criptomoneda, la dirección del pool porque pues no lo podemos hacer directamente porque no tenemos la potencia para poder competir. En este caso utilizo minargate que es la que yo uso y menos u que sería el usuario tu dirección de correo. En este caso puse tu arroba email punto com pero en este caso sería su dirección de correo en la que se dieron de alta en minargate. También lo pueden hacer en otro tipo de pools. Funciona prácticamente de la misma manera solo tienen que ver cuál es la URL. Y aquí estamos viendo que tenemos una velocidad de 1146 hash por segundo. Esto si lo colocamos en una calculadora nos daría que al año nos revituaría 370 dólares al costo que yo tengo de energía que es 0.6 kilowatts hora con un consumo de 300 watts que serían las cuatro tarjetas consumiendo 75 watts cada una las 24 horas. Entonces ustedes pueden ver 370 dólares revituaría eso aparte de los 420 del costo de la energía o sea los 370 dólares sería la ganancia neta de el anillo de minado en un año minando monero. bueno ahora si nosotros queremos colocar esto que esto se vaya a background que no nos que no nos muestre mensajes en la pantalla pues simplemente colocamos mayor que el as dev el as null y lo mandamos a background con el carácter ampersand como lo están viendo y si vemos el nvidia smi que habíamos visto en el video anterior vemos que cada tarjeta tiene una temperatura de más o menos 40 grados centígrados y tenemos 80 847 megabytes de memoria ocupados por el sisi miner al minar monero ok como ya les había dicho en el video anterior también con watch nvidia raya smi el watch les está actualizando constantemente está corriendo cada 2 segundos el nvidia smi y así pueden tener una actualización en vivo de lo que está pasando con sus tarjetas de video dentro de este arreglo de minado este mismo programa nos sirve no solamente para minar monero sino para minar dashcoin que está también basada en el algoritmo cryptonaut entonces con el mismo sisi miner simplemente modificando la url como les digo en este caso yo utilizo minargate pero pues según el pool al que ustedes estén suscritos en la ayuda les va a decir que url van a utilizar para poder acceder a su minado con este arreglo que hemos construido vemos que la velocidad de hash por segundo va a ser muy parecida a la que tenemos con el con el monero va a ir incrementando a medida que vaya recibiendo va a ser aceptando los paquetes para para minado y como ven vamos subiendo de 454 a 590 a 868 y finalmente ya tenemos 1161 hash por segundo que es el máximo que nos van a dar estas cuatro tarjetas en Dashcoin ok esto en lo que tiene que ver con el algoritmo cryptonaut que es el que utiliza monero y el que utiliza Dashcoin en este caso bueno entonces ahí podemos ver que sigue minando y se mantiene en los 1163 1164 1161 que es la velocidad como les había dicho antes máxima que nos va a dar este arreglo minando con algoritmos tipo crypto ahora vamos a irnos a una moneda que ustedes están esperando yo sé porque es la más famosa en estos momentos bueno la segunda más famosa después de bitcoin que es ethereum ya vamos a bajar y configurar el etherminer pues vamos a crear un directorio llamado etherminer nos cambiamos a él y con wget vamos a colocar esta dirección que aparece en pantalla este no hay que compilarlo este viene ya binario compatible con ubuntu 1604 simplemente lo descomprimimos con tar zb xf etherminer 0.15.0 raya de 4 raya linux punto tar punto gz nos cambiamos a la carpeta bin y vamos a ejecutar punto slash etherminer menos u menos s la dirección del pool donde vamos a minar como les decía antes y como les he dicho durante todo este tiempo yo utilizo miner gate ustedes pueden utilizar cualquier otra obviamente en la ayuda de su pool de minado tienen que ver como se utiliza con cada uno de los programas y aquí ya estamos viendo el etherminer minando sobre las cuatro gpus que tenemos a un consumo de 300 vatios con un costo de 0.16 dólares kilovatio hora con la potencia que este arreglo de minado nos está dando que como vamos a ver apenas termine este proceso que él tiene que hacer inicialmente que es de 49 megahash por segundo nos daría aproximadamente un profit o sea una ganancia de 445 dólares limpios fuera del costo de la energía que son 420 dólares en el año o sea la suma de los dos sería el logro total a la fecha a como está hoy el ethereum y partiendo de hoy si se mantuviera al mismo precio tendríamos en un año una ganancia de 445 dólares después de haber sacado el costo de la energía como vemos cada una de las tarjetas mina aproximadamente unos 12.5 gigahash en que en conjunto nos da casi 50 megahash perdón megahash por segundo el conjunto de las cuatro tarjetas minando al mismo tiempo bueno ya tenemos monero ya tenemos dashcoin ya tenemos ethereum ahora vamos a hacer la prueba con zcoin 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 y eso lo vamos a hacer con un software que también bajamos con git clone del repositorio de de git que se llama silent army ejército silencioso entonces vamos a bajar el silent army nos cambiamos a su carpeta y primero tenemos que hacer una cosa no podemos correr el silent army directamente porque tenemos que compilar un una aplicación citantes para que un comandito para que él pueda funcionar entonces ¿cuál es este comandito? bueno tenemos que compilar el sa solver que lo hacemos con el comando make opncl underscore headers y las direcciones que están viendo en pantalla donde pusimos el make con toda esta con todo este comando con estas con estas direcciones locales vamos a lograr que se compile el sa solver para ya poder correr nuestro script de silent army que es el que nos va a minar el c coin entonces ya que lo compilamos vamos a ejecutar el silent army como les decía en las veces pasadas con el ethereum y con el monero y con el dash coin colocamos la url que nuestro pool de minado nos diga ya de resto menos o sea menos c sería la url para minar el c coin y menos u sería el usuario de nuestro pool de minado en este caso minergate que es en el que yo lo estoy haciendo y el parámetro menos use nos va a decir cuáles son las gpus que vamos a utilizar porque si no se lo especificamos solo va a utilizar una entonces le tenemos que especificar que use la 0 la 1 la 2 y la 3 en este caso a 0.16 dólares kilowatts hora 300 watts de consumo a 480 hash por segundo que sería lo que nos equivaldría los 113 114 soles que es la unidad por la que se mide la potencia de minado en c coin nos daría un profit una ganancia de 189 dólares en un año por un consumo de más o menos 420 dólares en un año o sea después de esos 400 dólares nos quedarían 189 dólares esta no es tan beneficiosa como las demás pero el z coin tiene mucho prospecto de subir en el futuro así como el ethereum y el monero por eso son las monedas que yo les he querido mostrar en estos momentos entonces finalizando les quiero mostrar que en minergate no es por hacer cunas simplemente es porque minergate provee también una herramienta que te permite minar tanto los algoritmos de kryptonote como ethereum entonces tú lo puedes descargar con wget y la url que estás viendo download.minergate.com raya ubuntu raya click y vamos a instalar este este paquete de ubuntu él no lo va a bajar con extensión con el wget entonces hacemos un mb para renombrarlo y ahí sí lo instalamos con dpkg-i una vez lo instalamos con dpkg-i vamos a pasar a ejecutarlo bueno aquí nos sacó un error con el dpkg-i pero eso no no va a impedir que el paquete se instale y ahora con minergate raya click menos user menos menos user tu dirección de correo y seguido por menos menos la moneda que vas a minar y la cantidad de procesadores que vas a utilizar ahí ya le estás diciendo que debe utilizar no solamente las gpu's que tiene configurada por medio del cuda que las detecta por por el tema de las variables de entorno sino que también está utilizando mira cpu 71 hash por segundo entonces te está haciendo un minado consolidado de la máquina no solamente de la gpu sino también de la cpu que está allí porque se lo indicaste con ese 2 que dice los núcleos físicos que vas a utilizar no utilices los hilos sino solamente los núcleos físicos ya que así te dará mejor rendimiento eso también les sirve para minar ethereum solamente cambian el menos menos xmr por menos menos eth y les va a minar en vez de monero les va a minar ethereum y se lo va a cargar también a el procesador si se lo indican obviamente bueno ahora vamos a hacer que esto cargue al inicio necesitamos que estos programas de minado cuando nosotros reiniciemos inicie con la máquina y que nosotros no nos tengamos que preocupar en volver a entrar y ejecutarlos entonces simplemente aquí tenemos todos los que hemos los comandos que hemos ejecutado para llamar los los programas de minado los comandos de minado y simplemente comentamos los que no necesitemos y dejamos descomentados los que queramos que funcionen cuando reinicie nuestra máquina y así ya queda configurado finalmente nuestro arreglo de minado bueno como vimos ya pusimos a funcionar nuestro anillo de minado full ya con el software para hacer el minado de las diferentes criptomonedas como pudieron ver en cada uno de las criptomonedas nos rinde de mega hash hash por segundo giga hash por segundo porque cada una tiene un rendimiento diferente dependiendo de su algoritmo y además de eso la dificultad también es diferente también tiene que ver el pool a donde nos conectamos para hacer el minado ya que el minado directo no tendríamos mucha competencia ya que a pesar que tenemos cuatro tarjetas de video funcionando esto es muy bajo poder para competir contra los pools entonces ya por ejemplo aquí ustedes pueden ver que estamos minando monero dentro de este anillo de minado que es una de las que a mi más de las criptomonedas que a mi más me gustan junto con ethereum pero también podemos utilizarla para cualquier otro tipo de criptomoneda bueno ya llegamos al final de nuestro tutorial de cómo crear un anillo de minado y configurarlo en linux espero que les haya gustado espero que les sea de utilidad y por favor si les gustan mis videos compartan los den like suscríbanse al canal y activen las notificaciones y la campanita para que youtube les avise cuando yo subo un nuevo video yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao y y